¡Suscríbete al canal! Y aquí nos vamos a la izquierda... ¿En serio que no estaba lo de llanuras de cierto? O sea, el picado de... ¡No! No, no, como... No ponía ahí dado por ninguna parte, yo Pues aquí, de aquí arriba Para conseguir la Excalibur Tu rango de cabronazo Tiene que ser... 2500 Y igual es porque tu juegas Por delante, tienes más nivel por eso Es verdad, es que... El nivel de rango de cabronazo debe ser Superior a 2500 O igual Yo tengo bastante Así que... Una vez tengas... Ese rango de cabronazo, pues... Podrás conseguir la espada de Excalibur Venga, va Sí, ya le puedo Vamos a por el easter egg Bueno, easter egg Sí, easter egg Se puede llamar así Es un arma legendaria De color... Naranja Vamos Hay que ir ahora por un lateral, eh Sígueme Hay que ir saltando Laica ninja Me quedo congelado Pasa de los enemigos Porque sinceramente Mira que niveles están, ¿sabes? Te dan uno de experiencia, ¿sabes? ¿Qué niveles? Cinco Mira, vente por aquí Hay que ir saltando, eh Vale Vamo, vamo, vamo yo Piripipipipin Piripipipipipan ¿Me sigue? ¿Qué? ¿Cómo para caer, no? ¿sabes? ahí esta ahí esta venda Mira que bonito Es escalicabrona Que maravilla Eres lo bastante cabronazo El arma en la piedra Ponlo Ahí te deja cogerla A ver Venga No quiero probarlo Venga venga pero bueno Vamos a probarlo Después cuando supongo que aparecerá A ti te aparecerá La mía es tu Y nos vamos Nos vamos de De caza Excursión Vuelo Se han desintegrado pero los dos además Al disparar aumenta la precisión 50% de daño cuerpo a cuerpo Consume cuatro balas por disparo Vale, 110% daño golpe crítico Deja a los enemigos congelados Osea, probabilidad de congelación 40% Hostia, está bien eh No 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 No